Esperíamos dialogar y tener la palabra de quien hizo el gran gasto, que la peleó toda, Paku Chapur. Una pena. Sí, una lástima. Otra carrera más que se pierde. Pero bueno, si nos pasan estas cosas es porque hay que seguir trabajando. Sé que el equipo trabaja y se esfuerza mucho y invierte mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando. De golpe mermó el andar. Sí, de golpe. Venía revisando todas las temperaturas y todos los relojes por venir tan cerca de Merlo. Quería enfrenar un poco el auto, por eso también decidí intentar pasarlo. Y nada, una vez que quedé adelante, nada, ni bien hago el tobogán, empecé a sentir que el auto no avanzaba y veo la presión de naftas. Empezaba como que entraba en corto la bomba, instalación nueva, bomba nueva. Así que nada, a levantarse así. Todo nuevo, como vos decías, y falló. Y falló. Así que nada, habrá otra cosa que nos está pasando y no la estamos viendo. Pero bueno, esperemos que termine rápido el año. Una imagen que quedó, vos casi consolando al resto del equipo, al mismo pez que velloso. Sí. Pero bueno, tuve mi momento de calentura, me bajé un poquito caliente el auto, me fui para enfriarme y nada. De esto se sale y vamos a salir como buen equipo que soy. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. El testimonio de Chapurro.